Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con, ay no manches Empezando el juego mal Estamos con GTA 5 Moda Historia y pues nada Vamos rápidamente a la M Porque tenemos una misión, ya llegué Vamos aquí a entrar a la casa, ponte un smoking En Pants Boys para asistir al estreno de Cataclismo Eeeh ¿Dónde? 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 Es por acá, es por acá Ponte un traje de Pants Boys Quiero uno a cada gente 007, ver los trajes Pants Boys Pants Boys A ver, a ver, saquen la nave Lamborghini Veneno Y así se hace de noche, eh Pero pues ahorita vamos a ir a ver una película, creo Pues bueno, pues bueno, ¿dónde está mi carro? ¡Epale! Limusina y todo ¿Quién es este? ¡Ah, es mi hijo! ¡No manches! ¿Y yo quién es? ¡Oh, me robo! ¡Wow, wow! ¡Qué rápido! Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes señores Vean como camino acá, súper chido Y todo ¡Foto, foto! ¡Eh, eh! ¡Acá estoy, acá estoy! Vean, mi hijo ahí viene Bueno, el hijo de Michael Eh, me toman una fotuki, por favor Fotuki ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién está ahí? ¡Ah! Ok, ok El de... El que hace la televisión Ahorita vamos a ver qué tal Me va a tener miedo Me va a tener miedo Van a ver Ok, no me vio, no me vio Lo hicimos, lo hicimos Claro que sí conseguimos Que todo haya salido Perfectamente bien ¡Vámonos, Ricky! Este carro está bonito, eh Está bastante, bastante cool Ahorita lo que vamos a hacer Es salvar a nuestra familia ¿De quién? No sé, de seguro va a ser Toda la policía ahí Toda la clica Pero ahorita, ahorita van a ver Ahorita vamos a llegar Fuertemente armados aquí Veo muchas motos Es uno como muy bueno Que digamos Y son puras pandillas Estamos llegando a la casa Estamos llegando Uy, amigos Va a haber alguien aquí Va a estar alguien aquí Les dije, los Mediwitter Les dije, les dije, les dije Vamos a reintentar misión Déjala, déjala en paz Déjala en paz Uno de ellos está adentro Con Trace A ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está Trace? ¿Dónde está el cuarto de Trace? Carnal, carnal Suéltala, suéltala Lo siento, lo siento Hija, lo siento Lo siento, amor Estás bien, hija mía Lo siento Y se estaban bañando, eh Estos family friend, amigos No pueden ver ustedes Ok, no te preocupes Ahora vienen todos Vienen todos Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bastante bueno ¿Tú qué, tú qué, carnal? Limpia la casa Limpia la casa de hombres De Mediwitter Limpia la casa de hombres De Mediwitter Limpia la casa ¡Épale! Granada, granada Ok, ah, perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, creen que yo no tengo Granadas ¿Con quién se han metido? Con Michael ¿Qué se llama? Está lloviendo Está lloviendo ¡Uy, uy, uy! Esto está bueno, ¿eh? Esto está bastante, bastante genial. ¡Tengo, lo tengo! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Es que no veo muy bien, entonces voy a proceder a utilizar este en 3, 2, 1. ¡Cómo no, Ricky! Y viene llegando un carro, viene llegando un carro. A ver si le damos. Ahí está, perfecto. Viene llegando otro carro. ¡Vamos a esperar! ¡Vean! Está con toda la lluvia, ¿eh? Viene otro carro, viene otro carro por ahí. Ok, se bajaron, se bajaron. Vamos a proceder a entrar, vamos a proceder a entrar, amigos. ¿A dónde, a dónde, brody? ¿A dónde? ¡Ve con tu familia, ve con tu familia! ¡Ve con tu familia, Michael! ¡Corre, corre, Michael! Yo sé, yo sé que lo vas a lograr. ¿Dónde están, familia? ¡Trace, Amanda, creo que se fueron! ¡Family! 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 Ok, están arriba, están en el cuarto. Vamos al cuarto, vamos al cuarto de Tracy. ¿Quién es? ¿Quién es el que salió ahí, superada? Pues bueno, perfecto, mejor para mí. ¿Pero quién es ese que salió por ahí? Ok, ya estamos, vinieron a mi casa, Lester. Se viene el gran golpe. ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. ¡Vámonos, Ricky! Un equipo autoestimilado y todo se larga. Tenemos que infiltrar en la red de transporte y manipular para facilitar nuestra huida. Las dos opciones, provocamos una desección enfrente, le hacemos creer que somos tontos. Bueno, nunca nos ha costado nada convencer a la gente de eso. Ok, vamos a ver el tablero. ¡Ahora sí, amigos! ¡Gran golpe! ¡Uy! Opción B. Y tenemos un taladro gigante, una máquina donde ahora la encontré, pero tenemos que robar y esconderla cerca. Ok, todavía nos falta robar eso. Es cuando no empezó en su casa. Así que también necesitamos un helicóptero de día. Trevor tiene uno y el otro se puede comprar. Perfecto. En tierra vamos a ocupar un auto de huida, amigos. ¡Este golpe va a estar súper genial! ¡No lo puedo creer! ¡Este monstruo! ¡Vámonos, vámonos! ¡La tenemos! ¡Viene, viene, viene! ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Quién me está disparando el poli? ¡Eh, cuidado, 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 gente! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! ¡No, yo no los quería atropellar! ¡Espero estén vivas! ¡Sí, se levantaron, se levantaron! ¡Tenemos dos estrellas, amigos! ¡Ocupo perder esto rápidamente! ¡A ver, me voy a ir por aquí! ¡Uy! Hubiera estado bien bajarme y meterla a un ducto. ¡No, viene, viene la policía! ¡Me va a ver! ¡Ya me vio! ¡Ni modo, ni modo! ¡Ahorita voy a buscar la manera de ocultarme! ¡¿Dónde la pongo?! ¡Dónde la puedo poner?! ¡Me viene siguiendo toda la policía! Bueno, tres patrullas nada más. Con esta excavadora que no sé a dónde tengo que llevar. Pero yo la sigo manejando, la sigo manejando. Y seguro la vamos a utilizar para el golpe. Pero, en sí, usarla, ¿eh? Manejarla y todo. No lo sé todavía. ¡Listo, amigos! ¡Ya perdí la policía! Ahora sí, perfecto. Vamos a ver qué. Ok. ¡Uh, perfecto! Estamos cortito, ¿eh? Estamos en corto. Donde se debe dejar esta toneladora. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado, señora! ¡No manches! ¡Qué agresividad, Edgar! Aquí mero. Aquí, perfecto. Llegamos. Y dice que la quiere aquí. Muy bien. Excelente. Dejamos esta cosa. ¡No manches! Está súper gigante. Vean eso. Toneladora. ¡Vámonos a la siguiente! Porque esto ya tiene que salir, amigos. El tren. Bueno, creo yo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es incapacitar a estas personas. El primero, el primero. A ver, vamos a ver. Aquí dice que está uno. Vamos a ver si es cierto. Ahorita vamos a checarlo. Ahorita vamos a ver. Por aquí debe de estar, supuestamente. Por aquí. Vean. Creo que está aquí arriba. Entonces, hay dos personas. El que está aquí abajo y el operador, que es este. Ahí está. Y ahora. Rápidamente, sin que se dé cuenta. En 3, 2, 1. Perfecto. Y ahora me encargaré de los guardias. Te voy a cambiar la vía. Ok. Vamos a hacer operador el día de hoy. Espera que el tren pare para los desvíos. Espera a que un tren pare en los desvíos. ¿Cuáles son los desvíos? Ah, ok. Es aquí. Pero ahora hay que esperar el tren. A ver cuántos vienen. A ver si no chocan como la vez pasada. Ahí viene uno. Sí, solamente uno. Entonces, se va a desviar. Si viene por este carril, va a salir por aquí. Y se va a meter al carril. No sé muy bien a cuál carril se vaya a meter. Pero va a pasar por aquí. Ah, ok. Se va a ir hacia acá abajo. Bueno, ahorita lo descubrimos. Viene, viene. Ok, amigos. Ya tenemos el helicóptero. Vamos rápidamente a donde nos están solicitando. Que es aquí donde está el tren. Recoge la locomotora de carga. Ok, perfecto. Sin problemas. Ya se detuvo. Ahora aquí el dilema, el detalle es si detenerlo realmente. Entonces, a ver. ¿Cuál es la locomotora? No me digan que literal la locomotora. O bueno, ahorita vamos a ver si es cierto. Creo que sí, ¿eh? Creo que es literalmente la locomotora. Esto nunca lo había hecho. Bueno, creo que una vez nada más. Vamos a ver qué tal sale. ¿La tenemos? ¿What? No manches. Bueno, vamos rápidamente. Y ahora la locomotora de carga al aerónomo de Trevor. Vámonos. Dice que es aquí. Vamos a descender entonces. Para dejarla. Ah, ok. Aquí está el camión. Coloca la locomotora sobre el remolque. Sin problema. Sin problema. ¿Alguno? ¿A poco sí lo puedes? Está súper pesado. Pero bueno, supuestamente sí, ¿eh? Ahí está. La locomotora está en el aerónomo. Vamos a volver por un vagón. Recoge un vagón de los contenedores. Ok, vamos para allá. Ok, amigos. Ya estamos por dejar el vagón. Vean el super imán que le sale a este helicóptero. Ya tenemos los dos camiones de carga. Ok, vamos a descender. Vamos, perfecto. Lo dejamos. Y ahora sí, creo que listo. Perfecto. Misión superada. Y ya se van a llevar esto. Excelente. Desvío. Bien, entonces. Y ahora, ahora tenemos que esperar. Me imagino que... Ahí está la llamada de Lester. Vean, apenas cabe en este camión. Una locomotora, literalmente. Ah, tiene su chofer. Yo pensé que me la tenía que llevar. En cuanto consigamos el vehículo de ida, ¿qué? Ya tenemos listo el vehículo de ida. Ya le estamos marcando a Lester para que nos diga dónde lo debemos de poner. Espero que funcione esta camioneta, ¿eh? Está super genial, la verdad. Este coche es apto para ir a los golpes. Puedes modificarlo en los Santos Custom para ser más rápido y resistente. Luego elige vehículo de ida. Listo. Y llamar a Lester. Ok. Perfecto. Lo voy a ocultar por aquí, pero sin antes modificarlo, como dice ahí. Así que ahorita lo modificamos rápidamente, amigos. Tenemos el vehículo de ida. Ahora vamos a decir que ya lo tenemos. A ver, ¿se te olvidó? ¿No se te olvidó? ¿Dónde lo pongo que ya lo tengo? A ver si le llamo a Lester. Vehículo de ida. Perfecto. Ya lo tenemos. Lo vamos a dejar aquí. A llevar al estacionamiento, amigos. Todo esto es una planeación así perfectamente bien hecha para un robo al banco, ¿eh? Porque no estamos hablando de cualquier robo. Es un robo grandísimo de 200 millones de dólares. Ok. Este es el estacionamiento donde debemos de dejarlo. Perfecto. Excelente. Aquí mero. ¿Dónde están saliendo todas estas bandas? Ahí está. Dejamos el vehículo de ida. Lo tenemos listo. Y ahora sí se viene el gran golpe, amigos. Perfecto. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Que espero les haya encantado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo, suscríbanse. Siganlo en todas mis redes sociales. Y pues nada, nos vemos. Hasta un próximo video. Recuerda dejar un like, un comentario. ¿Qué te pareció este video? Y nos vemos.